¿Cómo les va mis amigos coleccionistas? Yo soy Rudy Power de De Todo Un Poco Coleccionables, cazando para ustedes desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, México. Y ahora les vengo a presentar los castings que aquí agarré del anexo de la Chedrawi, que son Moving Parts, yo no tenía de Moving Parts. Se le abre el cofrecito, se les ve el motorcito. Yo pienso que ustedes ya tienen también de estos. Este, yo no tenía ni uno. Este, y había muchos castings también ahí de la Hot Wheels, pero de las cajitas pasadas no han traído nada de las siguientes cajas. Este, y luego ya están mostrando hasta de las 2022, este, casting. Este, pero aquí en Guadalajara yo creo unos anexos, yo creo hasta Navidad van a traer. Y aquí está el otro, que es un camarito. También se le abre el cofrecito, ahí se le ve el motor. Y también traje un Z28, ZX, ZX28. También se le abren las puertitas. Este casting está bien bonito. Este, tiene unos colores muy preciosos este, este carrito. No alcanzan a ver. Ya les digo amigos, y ahí en Chedrawi, la otra vez se me fue. También trae un pack de, de la Matchbox, que venía el ZAMAC, era de los, este, ¿cómo se llama? De los exóticos. También se me fue y por no, por no agarrarlo, este, lo dejé colgadito. Y la verdad, no, no sabía que traía un ZAMAC, ese de exóticos de la Matchbox. Y también se me fue, acá en Ahorrera, aquí por, por donde yo vivo, se me fue, este, uno de Hot Wheels, que traía el de Monkey Garage. También se me fue ese, ese pack de cinco. Pero no le hace, poco a poco se va cazando esos carritos. Este, ya les digo amigos, ahí en, en el anexo, ahí en Chedrawi. Este, sí está lleno, lleno de pack, de, de todos, de, de, de estos de Moving Parts. También había un Audi que se abrían las puertitas, un moradito. Y también había muchos de Pixar, de los Cars. Eh, ya ahí como ven en mi video anterior, este, me, yo también soy coleccionista de Cars. Este, colecciono los Chase, me gustan mucho los Chase de Cars. Este, había muchos exóticos, ahora, ahora sí del 2021. Traían aquí, por, por aquí así la bolita, del 2021, que son los nuevos. Y ya les digo amigos, este, eso es, eso es todo lo que cazé ahí en, en el, en el anexo de Chedrawi, porque no hay nada. Yo pienso que van a poner hasta Navidad, es lo que yo pienso, que están, este, poco a poco sacando casting. Y ya les digo, esto es lo único que cazé, y no los, no los tengo. Y en otro video, si Dios quiere, este, que haga otro video, este, voy a abrir el, el super, que me están diciendo que, que por qué no lo he abierto. Pues es que no he tenido para poner, estoy haciendo acá en una pieza, este, estoy haciendo mi, mi lugar para hacer videos. Este, y voy a poner un coleccionador de vidrio, también para que vean todo lo que tengo. Este, y ahí voy a abrir el, el super, porque yo no lo pienso vender, es para mí. Lo voy a abrir el super, Treasure Hunt, que es el único que, que me he encontrado aquí, porque está, uh, bien acaparado aquí en Guadalajara, de todo. Los acaparadores se llevan de todo, no dejan nada, está seca la más seca, como digo. Y tengo aquí, este, desde cuando tengo unos Ferraris, en esta bolsa, tengo como cinco Ferraris, que los desarme, y les voy a hacer un custom. Cuando les haga el custom, los van a ver, lo que les voy a hacer, va a ser un custom muy diferente a lo que hacen muchos customizadores, perdón. Este, de pintarlos, yo los voy a hacer otra cosa, este, y en otro video también les voy a mostrar lo que les voy a hacer a estos Ferraris. Y eso es todo por hoy amigos, suscríbanse, déjenme un like, activen la campanita de notificaciones, y acuérdense, todos somos Power, en la cacería. Bye, bye.